Música Bueno, hola, estamos desde Atencapital, acá en el CEPEN69 con el compañero Andrés Música Él siempre estuvo muy preocupado por los chicos con los chicos en el sentido de la parte de la educación y lo personal de los chicos siempre trataba de traerle las mejores cosas a los chicos más allá de los contenidos pedagógicos sino de la predisposición de él para los chicos para que le traten de pasar lo mejor posible dentro de cada condición de los chicos Por ejemplo, me acuerdo que entraba por la cocina siempre Carlos y se ponía a charlar con los auxiliares de servicio y conmigo, porque compartíamos muchas horas acá y de traerle una torta, de traerle ropa, de juntar ropa para los chicos un año Carlos se postuló en la escuela y salió príncipe de la escuela y los chicos lo disfrazaron y festejamos el día del estudiante como Carlos, como príncipe de la escuela y bueno, después recuerdo de él un montón no solamente yo, sino todos los compañeros que han convivido acá con él son cosas muy fuertes más allá de todos los años que pasan no se olvida de Carlos como persona de la parte del compañero de la persona que él siempre venía y te decía ¿cómo estás? ¿qué te pasa? ¿cómo andás? y de la parte de la justicia no creo que haya habido justicia en todos estos años fue un asesinato por más el nombre que le quieran poner fue un asesinato de una persona que nadie se lo merece pero bueno, justo nos tocó la desgracia que nos tocó acá en el SPN en el conector nuestro y fue Carlos y dejó su huella Carlos fue una excelente persona dejó su huella y lo que más te duele es la impunidad sobre este compañero porque si hubiese sido alguien de otro sector o hubiese tenido otra influencia o de otro gremio yo calculo que algo hubiesen hecho pero como somos los docentes lamentablemente no se ha tenido una buena justicia para nuestro compañero nuestro querido compañero Carlos Fuenteano es muy triste muy doloroso y te duele y te emociona te emociona por la persona que le los mejores recuerdos y los buenos y los saludos para su familia que espero que le estén pasando un poco mejor no creo que bien pero bueno que por lo menos el 4 no lo pasen tan que tengan un poco de fuerza de parte de todo el 6-7-9 y desearles lo mejor gracias 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 Música Música